TV GAPE, el primer canal de noticias por internet ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este día jueves 12 de noviembre y este es el próximo video para el día de hoy, así que vamos a conocer las temperaturas. Tenemos que para la ciudad de Chihuahua se encontrará un fresquecita a la mañana con una temperatura mínima de los 7 grados centígrados, máxima de los 26 grados centígrados, 0% de posibilidad de precipitación, con un cielo mayormente soleado y para La Paz también se encontrará con un cielo despejado, temperaturas de los 18, 31 grados centígrados, 0% de posibilidad de precipitación. Para Puliacán se encontrará también con un cielo bastante despejado, temperaturas máximas de los 34 y mínimas de 19 grados centígrados, 0% de posibilidad de precipitación. Continuamos ahora con la parte norte de la República Mexicana, en la ciudad de Reynosa, Tampoli, nos estarán oscilando, sus temperaturas mínimas de 14 y máximas de los 28 grados centígrados, un cielo bastante despejado, con 0% de posibilidad de precipitación. Al igual que para Los Reyes se estará bastante agradable el día de hoy, temperaturas de los 27, 13 grados centígrados, su temperatura mínima, un cielo bastante despejado. Nos trasladamos ahora para la parte céntrica de la República Mexicana, en la capital estará fresco la mañana con mínimas de 8 grados centígrados, máximas de los 20 grados centígrados, mayormente soleado. Al igual que para Colima, su temperatura máxima es de los 29 grados centígrados y para Acapulco, Guerrero, oscilamos sus temperaturas mínimas de 24 y máximas de los 31 grados centígrados, bastante agradable el día de hoy, con 10% de posibilidad de precipitación. Y para finalizarnos vamos a la parte sur de la República Mexicana, en Cancún estará también bastante agradable el día, parcialmente nublado, temperaturas mínimas de los 18 y temperaturas máximas de los 27 grados centígrados, 20% de posibilidad de precipitación. Para Campeche también parcialmente nublado, temperaturas de los 18, máximas de los 26 grados centígrados. Y esto fue todo por el día de hoy, no olviden dejar su comentario en nuestro blog que trae un excelente día, yo soy su amiga Marilia Escalante.